ahhh viene mi víctima loco y me cayó en las manos ya madre, me siento robado acción 10, urgente, acción 10, urgente la información de última hora en este momento última hora, última hora, última hora nos encontramos en el barrio Laureles Norte un suceso bien extraño ¿cómo te sentís hermano que te robaron? no me llama, me siento robado yo estaba en mis horas laborales estoy trabajando, no sé por qué yo no coopera hermano, hermano, una pregunta, ¿de qué trabajas? ¿de qué trabajas? trabajaba en la noche soy trabajador de la noche, mi hermano pero mirá, hace chiste, ¿qué chiste tiene esa mota? un ladrón le robó a otro ladrón me siento robado, no me llama esa mota es tu vida Simón, es mía, ¿por qué? está pelada, pues, mi hermano no, hombre, ¿cómo me vas a robar? no, loco, pero sí somos el canal 100, ¿cómo nos vas a robar? no es que un delito no, aquí no existe el canal 100, ¿sabes qué? chalo, esto va a pelar el fondo, va a pelado, va a pelado qué rico, me feo que onda, esta calcachavia no sirve, ma no, ma, es mi primer día laboral, ma aquí en este barrio está palmado, loco pero, una motito necesito una motito, ma donde me hallo una, la bien, no, está acá para charlar, no sirve hay que arreglársela aquí, Nicaragua, eso es ya la bolera es que está aquí, a ver, vamos a recordar está pelada, mi hijo, pa va, la, la, dale, 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 tu te dale, alato dale, 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 dale dale, dale, dale dale, dale, dale dale, dale, dale dale, 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 dale dale, 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 dale